Suena la trompeta Porque avaneció San José Barristo creció Con su cabla bonito caramba Me voy a enfermar San Cocho es huesito Si señor San Cocho es pescado No señor Venga a mi torneo Si señor De cuello parao No señor Le dije a mi nena Lo que yo soy Y al primer bellico Mira yo me pararé Cuando mamá venga Con la receta Ya yo me acuerdo Por esa vida San Cocho es huesito Si señor San Cocho es pescado No señor Venga a mi torneo Si señor De cuello parao No señor Le dije a mi nena Si señor Lo que yo soy No señor Y al primer momento Si señor Le dije a mi torneo No señor No señor San Cocho es huesito Si señor San Cocho es pescado No señor Venga a mi torneo Si señor De cuello parao No señor